Vamos a hacer un burrito. Entonces, para el cuerpo empezamos con las paticas. Entonces, son cuatro circulitos del mismo tamaño. Listo, aplanamos un poquito. Para el cuerpo hacemos otro circulito más grande. Amasamos bien. Y lo ponemos. Vamos a ponerle un palillito para la cabeza. Hacemos otro circulito y en la parte de arriba aplanamos un poquito para la cabecita. Y lo ponemos en el palillo. Vamos a hacer otro circulito. Aplanamos. Para la carita. Y lo ponemos. Con otro palillo le hacemos los orificios y la boquita. Vamos a hacer las orejitas en forma de gota. Y en la parte de abajo hacemos puntica. Y aplanamos. Lo mismo para la otra orejita. Le damos la forma y lo ponemos. Para la colita hacemos una tirita y ponemos en la parte de atrás. Vamos a hacerle un copetico. Hacemos una gotica. Lo ponemos en la parte de arriba. Y le damos la textura. Para los ojitos. Le damos un poquito de blanco. Le hacemos dos circulitos. Y lo pegamos. Y le hacemos con negro las pepitas. Y así queda el burrito. Puedes darle forma a las orejitas así. Las levantas o las agachas más. Y así queda el burrito. ¡Gracias!